Hola ¿Todo lo que digas maestro? Master Todo maestro Cuida bien el niño Cuida bien su mente Dale el sol tendero Dale un vientre blanco Dale tibia leche De tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya quien las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz Del sol Menos la luz Menos la luz Del sol Porque un hijo hiciste Cambia ya su mente Cállalo de drogas Nunca lo reprimas Dale la hora misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Todas las hojas son del viento Ya quien las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz Menos la luz El sol Menos la luz El sol Sapo Night Club Sapo Night Club On all night long